La Comunidad, 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 Comunidad. Agosto de 1960, Estadio de Béisbol de la Capital. Aquí se clausura el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes y el gobierno revolucionario va a tomar una decisión fundamental. Y este pueblo aquí, delante de nosotros, queremos también consultarlo para que el pueblo también participe directamente en esta medida. Aquel día ocurre algo inesperado. Fidel pierde la voz. El público queda a la expectativa. Ante su imprevista afonía, Raúl Castro y el presidente de Orticós convencen a Fidel para que no siga su alocución. Raúl asume la palabra. Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Entonces, el líder se repone. Y una a una irá mencionando a todas las compañías norteamericanas que serán nacionalizadas. 1. Compañía cubana de electricidad. 2. Compañía cubana de teléfonos. 2. Compañía cubana de teléfonos. 2. Compañía cubana de teléfonos. 3. Compañía cubana de teléfonos. Todos Corea, el popular Señamaba, frase atribuida a un general Mambí. El gobierno cubano plantea una indemnización en términos razonables que Estados Unidos no acepta. 3. Compañía cubana de teléfonos.